Buenas. Hoy les hablaré de Arsal. Apodos. Pulpo. Calamar. Información biográfica. Estado. Fallecido. Especies. Desollador de cerebros. Género. Masculino. Fecha de muerte condicional. 2084. Relaciones. Marital. Soltero. Afiliación. Desollador de cerebros. Ocupación. Preservador de vida silvestre. Explorador de la flota de invasión. Características. Color de ojos. Verde. Color de pelo. Tentáculos. Otra información. Artista. Misawa K. Arsal es un brainflyer que apareció por primera vez en Taimanin Asagi Battle Arena y luego en Taimanin RPGX como jefe. En ambos, es una fuerza antagónica. Su especie es a menudo responsable del transporte de personajes a través de dimensiones, lo que resulta en la aparición de algunos cameos. Personalidad. Un embaucador grosero que se ve a sí mismo como un ser superior y tanto a humanos como a demonios como mascotas y esclavos. Es inteligente y evita el conflicto directo, creando alianzas flexibles si es necesario. Arsal tiende a hablar en su propio idioma mientras se siente frustrado por los seres inferiores, pero incluso cuando intenta hablar amablemente tiende a ocultar apenas su disgusto. A veces vuelve a utilizar su propio lenguaje. Uno de sus trucos es que se presenta a sí mismo como un protector de la vida silvestre, viendo a todas las criaturas, fuera de los desolladores de cerebros, como animales o insectos. Aunque debido a su gran arrogancia, asume que el trabajo lo hará lucir mejor, cuando en realidad la mayoría de la gente siente una fuerte aversión hacia él. Arsal, si se le da la oportunidad, es cruel y malvado, y utilizará tácticas sucias para mantenerse con vida. La versión RPGX de él también parece ser un fiel seguidor de Brain Flyer Queen Mouser. Apariencia. Un monstruo con garras afiladas, aspecto xenomofo, boca de tentáculo, ojos verdes y piel negra. Su forma normal es la de un típico Brain Flyer. Historia. Un Brain Flyer que viaja dimensiones. Es como si una gran parte de su especie quisiera apoderarse de otros mundos, y él tiene los ojos puestos en el mundo humano y el mundo oscuro. Cronología Taba. Otros Brain Flyers de su forma se vieron anteriormente y son responsables de transportar a personas como Yatsu Murasaki, Zero, Higawa Sakura, Zero, Fujisaki Ai, Futaba Lili Ramses o Yukishiro Misao al mundo de Kotaro, y también lo trasladarían al mundo de Magical Girl. Universo Yukikaze. Arsal aparece por primera vez en el día más largo del señor. Tanaka, en el que Lili y Minasaki lo recogen como mascota, mientras intentaba hacer contacto con la organización Fuma. Kotaro, que se autodenomina activista medioambiental y desea utilizar al grupo como tapadera, puede darse cuenta de que la criatura podría ser realmente malvada, pero le permite quedarse. Sin embargo, llega el Taimanin enmascarado, demasiado peligroso para dejarlo solo, la especie en sí misma podría hacer que las dimensiones sean inestables y llevar al fin del mundo. Mientras Kotaro y el DS o Taimanin hablaban de las cosas, Kotaro acordó una captura temporal hasta que mataran a Arsal, al menos para permitir que Sakura regresara a su propio mundo para una visita rápida. Arsal no estuvo de acuerdo con estos planes y comenzó a cambiar el grupo a través de dimensiones, incluso a través de Prison Universe. Al final, incluso fusionando al Taimanin enmascarado y a Sakura, con versiones alternativas de ellos mismos que actualmente estaban casados con Kotaro, esto creó un caos en su personalidad y ambos se enfurecieron deseando matar a Kotaro. Mientras Kotaro domina a ambos, Fuuma Tokiko saca a Arsal de la pantalla. El juego menciona que había sido eliminado, pero un personaje muy similar, reapareció más tarde tratando de unirse a Nomad, en busca de protección para crear una granja humana, y se ve obligado a trabajar con Lili Minasaki de la misma manera solo para ser asesinado por Fuuma. Tokiko vuelve a salir de la pantalla. Después de algunas peleas más, parecía haber muerto en cualquier momento, apareciendo como un fantasma en uno de los eventos posteriores. Unos años después de la ejecución de Taba. Línea de tiempo RPGX. Otra versión aparece en el capítulo 5 de RPGX, en el año 2082, y traslada a Fuuma Kotaro a un mundo similar al Universo Cero. Kotaro puede encontrar a Akiyama Rinco de su propio mundo, que también fue trasladado a este lugar, y puede hacerse amigo de Sakura, Cero, de ese Universo Cero. Los tres pueden enfrentarse a Arsal, que se presenta como un protector de un ser menor después de haber sido devuelto al Universo RPG normal. Sin embargo, queda claro que Arsal es más bien un monstruo que esclaviza a otras especies y las traslada por la fuerza a otro mundo, buscando otro Universo que se haga cargo. Al ser cortado en dos porrinco Arsal sobrevive, pero después de ser golpeado por un kunai de Kotaro desaparece sin dejar rastro. Esto parecía ser solo una muerte falsa cuando Arsal comenzó a trabajar en su resurrección. Arsal regresó más tarde en el año 2084, esta vez conectado a la trama Dark Future Timeline. Arsal se ha curado a sí mismo y adopta una forma de combate más fuerte, después de reformarse con tecnología. Planeando obtener un Artefacto Brain Flyer perdido en el Universo RPGX llamado Tesseract, atacó un almacén de DSO. Sin embargo, esta vez muere de una vez por todas con la ayuda de Yukikaze del futuro, Koukawa Asuka y Koukawa Oboro. Está congelado y destrozado gracias al Consejo Táctico de Fumakotaro. La futura Yukikaze había llegado para detener a Arsal, y con eso creó una singularidad o división en la línea de tiempo de su propio mundo y el Universo RPG en curso. Poderes y Habilidades Arma Principal Habilidad Magia Lanza bolas de energía Regeneración Solo destruir su cerebro puede matarlo Portal Magic Puede alejar a otros o llamar a criaturas desde sus portales como una forma de invocación Escudo Puede comprimir energía dimensional en un escudo invisible Transformación Trivialidades Brain Flyer no cuenta como demonios normales, ya que no son del mundo oscuro. De hecho, ven tanto a los demonios como a los humanos como insectos. También llamada Alsaya en Taba El verdadero nombre de Arsal no puede pronunciarse en lenguas humanas y es solo una aproximación. Esto lo comparten las criaturas del mito de Lovecraft. Dada la forma de calamar de Arsal, esto parece ser una referencia. Utiliza las frases Repli y Ledentogo ambos cuando habla con Illimi Minasaki. Kotaro se da cuenta de que no sabe lo que significan esas palabras, pero puede sentir que no son cosas agradables. Mientras Arsal se presenta, su nombre nunca cambia a nada más que Brain Flyer en Taba. Todos los demás Brain Flyers tampoco tienen nombres en Taba. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.